de la carretera que conduce hacia la salida del sur del país, lo que mantuvo paralizado durante largas horas. El tráfico para poder exigir una reunión con el alcalde Jorge Aldana. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Mercado Perisur! ¡Presente! ¡Mercado Perisur! ¡Presente! ¡Tenemos miedo! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¿Están cansados? ¡No! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! Ante la disminución de sus ventas en un 100% a causa de la demolición de la rotonda en la salida al sur, vendedores del mercado Perisur decidieron realizar una protesta y cerrar las calles para exigir al alcalde Jorge Aldana una solución a esta problemática y que por fin terminen la terminal de buses que desde hace tantos años se les ha prometido. El día de hoy estamos protestando porque queremos primeramente los buses y queríamos que el alcalde nos quitara aquí verdad el paso para poder que los carros pudieran entrar al mercado. Tenemos aproximadamente más de seis meses de estar aguantando hambre los mercaderos. Tenemos seis meses, óigase bien, de que nos cerraron el paso y no tenemos venta. Aquí no había rotonda y ya los carros entraban y salían. La rotonda la deshicieron y nos vinieron a hacer una trastada. No queremos ya paz y queremos que venga Aldana a resolvernos algo. Las consecuencias de esta manifestación en la capital fueron caóticas. Hubo quema de llantas, cierre de carreteras y conductores atrapados durante horas en largas filas del tráfico y producto que podía dañarse a causa de estar almacenado en las rastras que cargan los alimentos hacia Tegucigalpa. Bastante, lo afecta a uno por eso de los clientes que lo están presionando a uno y todo eso y ya quieren la carga ya y mire dónde nos tienen ahorita. ¿Desde qué hora se quedó atrapado? Siete de la mañana, siete de la mañana. ¿Y qué tipo de mercadería es la que traslada usted? Pura leche, botes de leche. ¿Es un producto que sí se puede dañar? Se puede dañar en un momento. Cuando se calienta eso ahí, se daña. Autoridades edilicias llegaron a brindar soluciones, pero fueron rechazadas por los comerciantes ante la ausencia del alcalde. Ellos argumentan de que no tienen entrada a lo que es Perisur. Le estamos garantizando ahorita el giro a la izquierda, controlado por la gente de Dirección Nacional de Libertad de Transporte y también los agentes de movilidad, y el argumenta que no acepta. El tema de la ordenanza, les comento de que la ordenanza tiene que proceder con un orden legal en el cual tiene que ser presentada corporación. Se presentó la semana anterior, el día miércoles, nada más que solicitaron que fuera a revisión, se procedió a realizar la revisión. Tenemos nosotros presupuestado que el día de mañana por la tarde se estén realizando estas actividades de progresar nuevamente. Fue hasta las tres de la tarde que la policía procedió a desalojar las calles. Logramos ahorita pues desalojar, ya la maquinaria está trabajando para que las personas puedan salir porque prácticamente estamos atrapados todo el día. ¿Hubo negociación por parte de los locatorios o ustedes han tomado la decisión de desalojar? Sí, ellos han estado hablando con el personal de la alcaldía, no sé a qué acuerdo llegaron, pero bueno, nosotros ya estamos desalojando acá. Pese a que el alcalde prometió llegar hasta la zona del conflicto para poner solución, al final brilló por su ausencia, lo que incrementó la molestia de los locatarios, quienes advierten y amenazan que continuarán con las secciones de protesta y se mantiene la expectativa de lo que va a suceder con este problema. Con imágenes de Isaac Alcerro, informó Merari Borjas.